Las 25 escuelas que conforman la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero están laburando de manera normal. Después del huracán Otis, todas las escuelas resultaron con afectaciones, pero desde el mes de diciembre retomaron el ciclo escolar, algunas en clases presenciales, otras en línea. Así lo confirmó la coordinadora general de la zona sur, América Bautista. Actualmente dijo, continúan con el censo de las afectaciones en equipos y materiales. Todas las escuelas ya retomamos actividades presenciales, en la labor administrativa todas hemos estado funcionando sin parar desde diciembre a la fecha y las escuelas de, bueno, todas las escuelas de nivel medio superior y superior están ahorita en fin de semestre, están terminando de evaluar. Jesús Tirando en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.